Aquí, Michi Marín, la que decía que, ay, Nueva York, no, eso no me va a emocionar, no me va a gustar. Eso es, no, la selva de concreto y yo soy la chica natural que le gustan las montañas y las playas y los ríos. Me retracto, lloré y todo. A esta niñita playera, sirenita, pececito, dominicano, se le están congelando las manos y no traje guantes, así que me toca GAP. GAP. Y dejé el maquillaje también, así que ya saben. Yo estoy enamorada de Nueva York y yo quiero llorar mucho porque esto me emociona mucho porque esto es muy lindo y yo no sabía que era tan lindo. Yo pensaba que era lindo, pero no tan lindo. Entré aquí a un M&M Store y me enamoré de un corrector celular que tiene la inicial de mi nombre. No es M&M, es Michi, Michi Marín. Soy una sensación en Nueva York, señores. Yo pensaba que aquí yo era una manja así blanquita, que nadie me iba a hacer caso. Y aquí, mi amor, tengo como ocho novios ya. Me voy a emparrar el chocolate. El rey Esta que está aquí va a ser de todo hoy Voy a ir a Broadway, voy a ver como cuatro Voy a ir a Liberty Island Voy a seguir caminando Times Square Voy a ir a Central Park, voy a hacer de todo Miren el humo Huck Duck para mí ¿Cómo está? Huck Duck ¡Suscríbete al canal!